También les mostramos lo que se va a hacer en nuestros lados, pero los alumnos siempre nos han pedido, pero es que no hablen de esta chachara, sino que muestren, que es lo que se hace aquí. Entonces por eso ponemos ejemplos de lo que estamos haciendo para que ustedes vean que es totalmente viable. David, yo no te conocía, acabaste de llegar al curso de 800 seguidores. Sí, David. ¿Cuántos puntos de uno puede llegar a ser un arma de doble filo para ciertas empresas? Muy bien, exacto. Ahí es donde yo decía, claro que puede ser un arma de doble filo, totalmente, pero para la empresa que no esté preparada. ¿De qué sirve que...? ¿Para todas las jueces no doble filo? Claro. Porque ya es un contacto uno a uno y si usted, si uno tiene tu vida, si uno está en Facebook, es más, ya no es que estás de 6 a 8 a 5 de la tarde, sino que estás de 24 horas totalmente y si uno pregunta, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo funciona? Lo estás cargando. ¿Cómo funciona? O sea, uno tiene que ser delictuado. ¿Cómo funciona? Si uno no le pone, no le pone un banco y la fila, la cola, la tenia, 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 la tenia. Algo se lo que me debía decir. Y ahí si ellos no empiezan a responder, ¿cómo maneras de eso? Claro, porque es una comunicación, ¿sí? Y ya la comunicación, por eso digo que el poder lo tiene es el usuario. Ya antes no lo teníamos nosotros que comunicábamos o pasaba algo y... Comunicado de prensa. Vía redactándolo, ¿sí? Para que salga ese comunicado de prensa. Uy, no, está muy bien. Desperdido por la lista. Por fin, dar un ejemplo de lo que dice ayer en el plan de comunicación. ¿Está bien? Perdón, ¿está bien? Es que Telefónica Venezuela le pasaba algo similar. ¿Qué queremos? Mandaba mensajes y nunca tenía respuesta. Con usuarios se quejaban de tener respuesta. ¿Qué hizo la agencia estratégica? El presidente de la compañía Telefónica Venezuela dijo que lo publicó por todos los medios de su programa. Si usted tiene una que, más no me la publica. Y empezaron a tener respuesta y ahora todo el mundo hablaba de servicio de Telefónica. Claro, exacto. Bueno, mira, ese es un ejemplo contrario de esa que tengo yo y es, empezamos, todo el mundo empezó a poner en los muros de Facebook o a tuitear con las empresas que no atendían las reclamaciones de los usuarios. Ya me cansé de llamar a la línea, escribí de todo. Y lo escribían en el muro de Facebook o lo retuiteaban y pues la empresa inmediatamente reaccionaba. La semana pasada nos pasó algo muy chistoso. El concepto fue que hace unos meses un compañero de trabajo en el muro de Telmex escribió una queja así con nombres propios y no sé qué. Y llevabas como cinco meses detrás de su queja y nada. Yo les escribí en el muro, entonces les escribió. Cinco minutos después tenían todas las respuestas. Pero la semana pasada una compañera quiso hacer lo mismo. Escribía en el muro, lo borraban. Escribía, lo borraban. Y no había pasado diez segundos y borraban el comentario, borraban el comentario. Entonces yo les escribí la sala contra el perfil. Lo mismo, o sea, estaba ahí la persona y ella escribía la reclamación y borraban, 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 borraban. Hasta que se cazó. Claro, claro.